Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado. Hola que tal amigos como están, sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Bueno amigos como vieron antes que comenzar el video voy a estar poniendo los comentarios de la gente que comenta mis videos que se esmera por llegar a ser el primer comentario voy a estar poniendo unos cuantos y también a los comentarios destacados si son algo muy relevante voy a estar poniendo esos comentarios pero bueno vamos al granul y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el All Star y también de las cartas de fantasías que al parecer no mencioné algunas preguntas o ciertas dudas así que no las despeje al 100% y lo vamos a estar despejando pero primero vamos con el All Star el All Star es una partida de estrella se podría decir y todos los internacional cuando hay, hay esta partida los All Star de años pasados los cogía Valve escogía a los jugadores más populares que a ellos les parecía y los ponían pero este año nos han dado a nosotros la oportunidad de escoger a los jugadores que ustedes quieren que aparezcan bueno pues obviamente quien sea más piqueado va a aparecer en lo que es el All Star donde van a tener la posibilidad de ganar 100 mil dólares al parecer y tal vez eso va a ser repartido entre los jugadores no tengo muy claro eso de ahí pero bueno este es un 5 vs 5 pero es algo diferente si ustedes vieron el The Final Match vieron tal vez de las partidas que hubo entre Allianz y diferentes teams de team reconocido fue algo chévere porque hay más más teamfights hay más este más acción se podría decir así que bueno acá vamos a rellenar como nosotros nos parezca así que yo voy a poner vamos a poner acá el papá a Tracy o como se pronuncia vamos a poner a Ana vamos a poner por acá vamos a ver quién está por aquí abajo ninguno me llama la atención vamos a S4 bueno tenemos por acá ah por supuesto que acá pero yo quiero ponerlo acá en contra quiero ponerlo acá en contra no está acá acá no puedo ponerlo en contra porque Dios mío pero bueno a ver pongamos a Dios Cacá y acá es donde está mi favorito donde está mi favorito donde está mi favorito aquí está por supuesto aquí está Pupi o como sea el nombre este de quien antes jugaba en este en Navi y ya se ha cambiado a Team Secret lo que este Dendy no hizo cambiarse de Team no sé por qué sigue allá en Navi por qué Diablos no se cambia bueno Matumbaman obviamente del Dios Miracle Sumail también pero no puedo poner a Sumail acá no puede ser que mala qué malos que son chuta yo prefiero ver su mail no sé es un poco más impractivo a ver vamos acá será que cogemos a al Dios Quinteka no chuta no sé pero bueno pongámosle ya démosle la oportunidad a uno en Facebook a ver si pueden al menos participar y lo toman en cuenta pero aunque lo dudo porque obviamente son un Team que recién va a llegar y creo que no va a tener tanto la oportunidad pero bueno vamos a ver acá vamos a ver a cuál cogemos no sé de acá no me lleva ninguna la atención cogemos acá este Chinito démosle la oportunidad a él y por supuesto a Flip bueno pues esa sería la selección esto para que termines en 13 días con 23 horas o sea que falta bastante para esto para esto nosotros no ganamos absolutamente nada simplemente ganamos la satisfacción de que vayamos a ver a nuestras estrellas creo que mis estrellas acá ya están es Ana Sumel Matumama Matumbama o también fuera este Miracle pero Miracol perdón Miracol y pero bueno bueno ya lo enviamos y bueno ahora vamos con lo que son los cromos de fantasía vamos a hacer una explicación rápida bueno amigos los cromos te sirven para dos cosas bueno el primero que te sirve bueno estos cromos que tú ves acá te sirven para dos cosas la primera te sirve para hacer lo que son los iconos tú puedes venir acá digamos seleccionas Virtus Pro y mandas acá pones acá y te va a salir Virtus Pro obviamente que si tienes las cartas hay dos tipos de efecto en esto si tienes todos los iconos dorados obviamente te va a salir lo que es el de acá abajo si no lo tienes en dorado te va a salir solo normal te va a salir como acá el de Team Secret Team Leake te va a salir normal bueno eso sería el primer uso de las cartas de fantasía el segundo uso de las cartas de fantasía es ponerlos acá en esto acá tú seleccionas la carta que te dé la gana es decir lo digo así puedes coger las cartas doradas pero tienes que saber ubicar esto pero para esto todavía falta muchísimo así que esto es otra explicación muy muy larga y muy detallada porque aquí te van a dar 8 levels el año pasado llegué a tener muchísimos puntos y me dieron los 8 levels así que si ustedes siguen la explicación que yo les voy a dar cuando salga van a poder este hacer esto esto falta tenido 22 días lo he de subir faltando unos 2 días o un día antes para que ustedes llenen esto así que no se me desesperen así que para esto falta muchísimo chicos así que por favor no se desesperen ahora también en lo que son cartas de fantasía o cromos también me decían los polvos bueno los que son polvos chicos es esto de acá es reciclar tú puedes reciclar esto de acá por ejemplo si tú ya tienes las cartas repetidas y tienes una carta dorada obviamente que es mucho mejor que la carta ploma así que la puedes reciclar ya la reciclas y te queda la carta dorada porque no te va a servir bueno a ver vamos a reciclar todo lo que tenemos acá vamos a llegar a los 10 polvos vamos a reciclar por acá más estas cartas más estas cartas si tienen doradas 2, 3 igualmente chicos reciclen todas esas cartas porque no les va no les va a ayudar en nada solo dejen las cartas doradas y si no tienen cartas doradas dejen las cartas plomas y si no tienen cartas plomas y solo tienen azul dejen las azul igualmente les va a servir obviamente que las cartas plomas y doradas tienen mejores estadísticas bueno después que tú ya hayas hecho lo que son los polvos chicos después que lo hayas hecho puedes hacer un douche o sea con esto de acá puedes abrir una carta obviamente les recomiendo que saquen solo cartas doradas pero yo les voy a sacar una carta normal un pack normal un pack normal no cartas cartas premium para que vean bueno bueno y acá te di una carta normal y te va a salir lo vas a abrir y puedes abrir otro cromo normal acá en esto te puede salir una carta dorada así muy muy rara o te puede salir una muy ploma ya bueno esa explicación la di antes pero bueno para eso sirven lo que son cromos de fantasía por ahora lo único que te puede servir es para armar lo que es tu equipo lo que es TP todavía tampoco está disponible yo creo que esto va a estar disponible cuando ya este cuando ya venga lo que es las partidas del international que todavía falta bastante esto de aquí chicos ya otra cosa también te ponen lo que acá en lo que son las estatuas eso es otro otro efecto que te da pero por ahora para conseguir level y eso todavía no te da hasta más adelante ya hasta cuando llegue en lo que es el desafío de fantasía que es en 22 días así que no se desesperen chicos todavía falta muchísimo muchísimo para esto de acá pero bueno creo que esa es la explicación no puedo hacerlo más detallado porque creo que no hay nada más que explicar esto es lo que son el alistar y los cromos de fantasía bueno amigos muchísimas gracias por el video recuerden suscribirte y también tengo un canal secundario que también puedes hacer ahí tengo pensado hacer otras cosas que más adelantito vamos a estar hablando sobre qué va a ser ese canal pero bueno sin nada más que decir muchísimas gracias nos vemos hasta el día de mañana chao chao Rampage chau chau chau